República Dominicana, el país en un momento dado mayor productor de azúcar, con alrededor de 14 o 16 ingenios azucareros, incluyendo el más grande del mundo, el ingenio Río Jaina, oigan lo que dice aquí, gobierno anuncia la importación de 75 mil toneladas de azúcar. ¿Quién lo iba a decir, amigos televidentes? Mírenlo ahí. Gobierno anuncia la importación de 75 mil toneladas de azúcar, un país que vendió tantas toneladas de azúcar, especialmente a Estados Unidos, que era el principal producto de exportación, el principal producto de sostén de nuestra economía en un momento dado, la caña de azúcar, había plantaciones sembradas de caña, incluso desde el mismo descubrimiento de la isla, tanto la parte haitiana, que llegó a tener lo que se conocía en aquel momento como los trapiches, que eran los centros, como una especie de ingenios azucareros, los trapiches eran los que producían el azúcar, hacían a veces de lo que hoy son los ingenios, los ingenios azucareros. Y tanto Haití como la parte española en ese momento, y luego Haití convertido en república, porque producía mucha azúcar cuando estaba colonizada por los franceses, y la parte española también, y luego cuando las dos se convirtieron en república, en países independientes, entonces aumentó especialmente en la parte española, en la República Dominicana, la gran producción de azúcar, porque Haití, como ustedes sabrán, se fue aniquilando, se fue destruyendo, se fue convirtiendo en lo que ustedes ven que es hoy, un país inviable, un país sin producción, un país que hoy se ha convertido en prácticamente viviendo de la caridad pública, viviendo de la caridad internacional, de las ayudas internacionales, y con una presión de los haitianos por largarse de Haití, especialmente para República Dominicana, que ya ustedes sabrán la otra parte, entonces, República Dominicana tuvo una industria azucarera pujante, pujante, y siempre fue autosuficiente, autosuficiente, hay que decir, hay que decir, sin cometer injusticia, que este es un problema que comenzó cuando, en el gobierno de Leonel Fernández, comenzaron a venderse las empresas del Estado, las empresas del Grupo Corde, y los ingenios azucareros, comenzaron a privatizarse, y, por imposición, hay que decirlo, porque desde los tiempos de Balaguer, los Estados Unidos estaban imponiendo modelos, en este caso, hacia los servicios de tierras, que antes se usaban para caña de azúcar, ya se estaban usando para cuestiones de producción de cítricos, siembra, porque les convenía a esas industrias norteamericanas, y de otros países, instaladas aquí, dedicarse a ese tipo de actividad productiva, echando a un lado las cañas de azúcar, entraron una serie de factores en juego, que en un momento dado, los precios del azúcar bajaron, y Estados Unidos puso una serie de restricciones, y una serie de acuerdos que iban en beneficio de ellos, y de sus productores, y no de estos países que suplían a los Estados Unidos, lo cierto del caso es, que insólitamente, República Dominicana, de pasar a ser uno de los mayores productores de azúcar del mundo, que suplía, era uno de los principales suplidores de azúcar de los Estados Unidos, por no decir más, con una gran cantidad de ingenios azucareros, moliendo caña a todo vapor, hoy República Dominicana, vas a tener que comprar azúcar en el exterior, porque, ya no solo que no puede vender, oigan esto, ya no solo que no puede vender, sino que la que se produce, no es suficiente, para el consumo nacional, ya no es suficiente, el azúcar que se produce aquí, entonces, imagínense ustedes, eso ha sucedido con otros renglones productivos, con otros rubros agrícolas, que antes se producían aquí en Demacia, y ahora hay que traerlo de otra parte, lo cual indica, que la producción nacional, está siendo grandemente, erosionada, es una pena, es una pena, es una pena, aquí, aunque el azúcar, siempre se ha dicho, y no que se ha dicho, sino que se ha comprobado científicamente, que hace daño, porque, tiende, a, a crear una afección, lo que sufren de azúcar, imagínense, una enfermedad terrible, pero, pero es un producto, de la dieta dominicana, los que toman su café, y los que endulzan, las bebidas gaseosas, y refrescos, jugos, utilizan la azúcar, de modo señores, que lamentable, tener que darle esa noticia, pues bien, bien, Gracias por ver el video.